El surcoreano Hyundai anuncia una bajada trimestral de beneficios del 23% a causa de la ralentización en China y su política de promociones para contrarrestar a los fabricantes de vehículos japoneses. Entre julio y septiembre las ganancias de Hyundai se situaron en 930 millones de euros. Se trata del séptimo trimestre consecutivo de bajada de beneficios de la compañía. En agosto Hyundai y su filial Kia hicieron cambios en la dirección en China ya que en este país las ventas han caído un 17%. Por otra parte la devaluación del won surcoreano aún no se nota en las exportaciones porque compite a su vez con la devaluación del yen japonés.